Buenas tardes, estamos en la sede de Ferro viendo la primera ronda de abierto de Jale. El abierto alemán que acaba de comenzar de la novena categoría de circuito tenis. Luis Chaylot enfrentándose a Maximiliano Letuní. Vemos el desarrollo del primer set de partidos. Luis Chaylot en la parte inferior de la pantalla. Maximiliano con remera blanca del otro lado de la red. Partido muy entretenido en la sede de Ferro. Cancha número 2, repetimos. Primera ronda del abierto de Jale. De la novena categoría de circuito tenis. Se están enfrentando Luis Chaylot y Maximiliano Letuní. Igual les va a sacar el dolo. Saca con mucha rosca. La pelota se va ancha por el viento. La pelota de Moex y ahora se va larga, perdón. Repetimos, estamos viendo la primera ronda del abierto de Jale en la novena categoría de circuito tenis. Se están enfrentando Luis Chaylot y Maximiliano Letuní en la cancha número 2 de la sede de Ferro. La pelota se va larga. Continuamos en la sede de Ferro, en la primera ronda de la Vierta de Estales, y la novena categoría de surte que tenemos. Lolo volea muy bien cerca de la red y consigue un punto importantísimo. Ahora el error no es forzado por parte de Lolo, iguales nuevamente. La pelota queda en la red, ventaja al E2D, que intenta quebrar el saco. Maxi ataca con la derecha, Lolo llega devolver. La pelota de Maxi queda en la red nuevamente iguales. Bueno, acá tiene Maxi con la derecha, la devolución de Lolo se van. Mucha ventaja resto va a sacar Chai Lolo. Aplausos. Ya. Ja. No. 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 Maxi consigue quebrar el saque Esto fue todo desde Ferro Informó Lucas Santoro para Sincuquete